bien aquí estamos ahora vamos a jugar un jueguito con gráficos retro muy chulito muy muy graciosito muy infantil me recuerda los tiempos de cuando yo jugaba a celda la leyenda de celda este bueno pues vamos a conocerlo y vamos a disfrutarlo tiene una cancioncita muy peculiar bien graciosita espero que la disfruten vamos a ver como nos va tremenda voz de cantante que tiene este hombre la verdad que el jueguito está bien chulito tiene un botón para atacar uno para brincar y uno para colocar el escudo es laberinto mínimamente se podría decir pero no es un laberinto que da dolor de cabeza es divertido lo único que este hombre no deja de cantar ahora estamos en el primer acto que es un mundo de serpientes está gobernado por la serpiente lleno de serpientes aquí podremos ver cómo funciona el escudo en esta parte aquí vamos avanzando vamos tomando los puntitos que en un futuro nos van a servir para comprar pociones, corazones y otras cosas que son de mucha utilidad para el personaje las paredes a veces tienen algunos secretos es bueno siempre revisar las paredes y sobre todo nada paciencia y gozarse la cancioncita que está bien bien chula me mordió la serpiente esta fea vamos a ver aquí me ha salido un duende un hombre con una barba que envuelve hasta el bastaco de una bandera este hombre me dice que hay que liberar a la princesa y que hay que encontrar el castillo vamos a ver qué tal nos va ahí sale la banderita que si usted pierde una partida pues simplemente es a partir de ahí que usted continúa el juego ahí me he caído en un hoyo y 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 No sé para qué serán, cuál es la utilidad, pero ya veremos más adelante. Como les decía, los contenidos son para comprar pociones, corazones y otros aditamentos que son para mejorar el personaje. Aquí viene la serpiente de nuevo. Los enemigos al principio son un poco repetitivos, se parecen muchos, tienen mucha variedad, pero sí son variados, no son todo el tiempo los mismos. Me dieron un flechazo, me tumbaron por estar tomando los puntos. Me caí de nuevo. Vamos a ver qué tal ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. El 1-1, el acto 1-1, ahora vamos al acto 2, al acto 1-2. La verdad es que esto es una aventura bien graciosita, sencilla, divertida, y la cancioncita, vuelvo y repito, lo hace más ameno, más chévere. Fíjense que ya aquí en el acto 2, en el 1-2, están apareciendo ya serpientes que lanzan fuego de otro color y eso, los enemigos van variando. Cero serpientitas, todas las serpientitas van muertas, hay que eliminarlas, vamos, vamos, ¡fuera! Esa nota musical no se puede tomarla, está muy lejos, el personaje no brinca tan alto. Vamos a ver, ¿habrá algún secreto en esta pared? No, no hay nada. Volvemos, subimos aquí, y seguimos la ruta de la serpiente. A eliminar a todos estos bichos que hay en el castillo, cerca del castillo. Vamos, ¡fuera! ¡Fuera! Di un brinco alto, a ver si desde allá se podría llegar a donde está la nota musical, pero no, no funciona. Seguimos la trayectoria, a eliminar las serpientes extrañas. Los puntitos son bien importantes. Aquí aparece un cofre diferente, vamos a ver qué nos da. ¡Oh, Dios! ¡Un Power! Déjame ver de qué se trata este Power, Dios mío, qué chulería. La verdad es que tiene un parecido muy grande a la leyenda de Zelda. Dice que mantengamos la X apretada y luego la soltemos para lanzar la bolita de fuego. La espada se enciende, y con eso encendemos el fogón y se activa el puente. ¡Excelente! Subimos la banderita, pues aquí nos toca un enemigo que nos quite la posibilidad de existir. Y seguimos avanzando. Siempre les puedo revisar todas las paredes. Hay seis secretos en las paredes que uno ni se imagina que existen. ¡Ven, Kakoron! La he lanzado al mismo cielo. Vamos a dejar de escupir fuego. ¡Oh, me la senté arriba, Dios! Las moneditas, vamos a tomarlas, son muy importantes, muy pero muy importantes. Seguimos, las moneditas, las moneditas. Y vamos a seguir acabando con los bichos extraños esto. Vamos a tirarnos para abajo, a ver si existe algún secreto. Sí, efectivamente. Hay puntitos. Por abajo no sé qué habrá. Por abajo no sé qué habrá. Vamos, aquí me juego, fuera. y si me tiro por aquí que pasará, vamos a ver oh la muerte, encontré la muerte pero había que investigar que había en esa parte que el huequito tiene muchos secretitos como ven, hay muchos secretos en la pared sigue apareciendo secretitos en las paredes por eso insisto que las paredes debemos revisarlas todas todas i see another furnace i understand it now i think i got it right there's more than just one furnace that i'm supposed to ignite and let's go abrimos abrimos al otro puente a ver si ya llegamos al famoso castillo no se ve un puente ahí, ya veremos y ese ha sido el acto 2 bueno llegamos al capítulo 1 acto 3 vamos a ver y nuestro amigo como siempre emocionado cantando bella canción bueno, aquí veo unos escaparatos vamos a ver unas paredes que aparentemente es un castillo vamos a ver vamos a seguir todo el tiempo a la derecha a ver que aparece no aparece nada una escalera esta culebra con amadura estas culebritas con amaduras son bien difíciles son fecias aquí aparece otra sabandija de esta roja vamos a ver vamos a ver vamos a ver como les dije las paredes hay que revisarlas se pueden revisar todas se pueden revisar todas aquí viene otra sabandija de esta vamos a ver vamos a darle su paredesido vamos a darle su paredesido ahora me da deseo como de revisar un poco más el área porque realmente he venido derecho a derecho y ya me está mandando un área efectivamente ya veo medalla allá estas culebritas son amnesias de verdad estas culebritas son amnesias de verdad eso me habrá quedado alguna otra escalera que revisar aquí y dejarlo ver pues me parece que no o si veo otra escalera aquí vamos a probar tratar de recoger todos los puntitos que se pueda y matar todas las sabandijitas que aparezcan en el trayecto y hay un hombre que me dijo una noche no hay que nunca cantar 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 si cantar l Susan cuz cantan si si de sen la sabandija más grande o no sé mamá sabandija, papá sabandija oh efectivamente ya está debe ser la madre de la sabandija y el otro tropecito Dios muy bien, ya le hemos dado una lección a esta anaconda oh, encontramos otro cofre, vamos a ver que nos trae un corazón más muy emocionante o un medio corazón y de allá también otro corazón hay que ver como eso se consigue oye, pero no se sube por ahí habrá que ver aquí en la pared no hay nada vamos a ver aquí, a lo mejor sí efectivamente hay una escalera grande y aquí vemos que si tú te tiras por aquí te va a encontrar con otra sabandija extraña y con un pote de energía una poción que me late que es para para te llenar tus energías el jueguito está bien divertido definitivamente una musiquita muy graciosita una jugabilidad bien sencilla bien chulita y un sistema de juego como similar a la leyenda de Zelda malo no hay algo por aquí está un poco extraño ah bueno hay una escalera para no subir si uno se cae pero no hay nada moneda ni cofre no hay nada por el estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡He encontrado una vida! ¡Qué maravilla! ¡Ya veo! ¡No, no! Hay que subirse aquí al ascensor Y cuidarse de que un asunto de esto que tira flechas Una sabandillita esta No te complique el camino Vamos a ver que encontramos para acá arriba Ahí parece que ya hemos llegado al tope del castillo Y hemos terminado el acto 3 Hemos finalizado el acto 3 Vamos a ver ¿Qué nos trae esto aquí? Hay un sonido como de serpiente aquí ¿Qué será lo que nos trae el área esta? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Encontramos un boss! ¡Mamá culebrita! ¡Mamá culebra! ¡Oh, mamá sabandilla! ¡Ah! ¡Lanza fuego! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Me tiró una bola gigante! ¡Ah! ¡Se la ha tragado! ¡Ah! ¡Ok! ¡Colpeamos! ¡Hay que golpearla! ¡Hay que golpearla! ¡Dale! ¡Ok! ¡Ya veo cuál es la temática de pelea de mamá sabandilla! ¡Me viene el segundo! ¡Vengamos! ¡Y ahora viene! ¡Esteri con los ojos! ¡Y otra bola gigante! ¡Yo le mando una! ¡Ella se la come! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Se puso roja! ¡Se enojó! ¡Se enojó la mamá sabandilla! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Vamos a ver! ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¡No te encondas en la tierra! ¡Ah! ¡Comete el fuego! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahora sabandija! ¡Voy a eliminarte! ¡Ya! que tengo los moños abarrados no vas a ganar yo creo que ya se acabó la pelea yo creo que ya la tengo vamos, vamos, vamos muy bien, lo hemos logrado hemos acabado con el primer boss de los juegos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien muy chévere dice aquí la reina cobra, el casillo de la reina cobra hecho en me dejaron el terminado de leer que está asustada que es un disturbio que espere, que hay que mantener la calma que espere, que hay que mantener la calma que espere, que hay que mantener la calma que espere, que el héroe escuche esto que ella ha dicho vamos a ver bueno, ya hemos completado los tres actos del capítulo 1 y eliminamos el boss ahora por hoy está finalizado mañana continuaremos en otro capítulo y espero que les guste lo compartan le den like y le den seguimiento a esto está bien divertido el jueguito con gráficos retro con movimientos muy simples pero divertidos se los recomiendo así que denle like síganme y vamos a darle hasta el final a esto y